Sin lugar a duda, uno de los peores momentos que puede pasar un amante del gaming al momento de ensamblar un PC, es verse en la terrible situación de comparar componentes para poder elegirlos de manera correcta. Que si bien Intel, AMD o NVIDIA, podemos decir que todas las marcas tienen muy buenas opciones. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede con las tarjetas gráficas? Porque mucha gente piensa constantemente que una marca es mejor que otra, a pesar de que éstas sean bastante similares en ciertos aspectos. Pues bien, para resolver esta duda, el día de hoy vamos a hablar de dos gráficas que compiten en su precio y prestaciones, y que por esto, en mi opinión, son muy buenas para esta comparación. Estoy hablando de la RTX 3050 por parte de NVIDIA, y del lado de AMD tenemos a la Radeon RX 6600. Si se preguntan por qué las elegí, pues fue por dos razones. La primera porque son tarjetas de video que en teoría pertenecen al mismo segmento, ya que ambas son de la gama media-baja de sus respectivas generaciones. Y sí, sé que a muchos tal vez no les parezca la idea de que las considere como gama media-baja, pero realmente lo son, porque se encuentran opacadas por sus hermanas mayores, ya que tienen mucha menor potencia que éstas. Y también por el simple hecho de que básicamente ya salió una nueva generación de gráficas, que créeme que va a ser más potente que la anterior. La segunda razón por la que hago este video, es por un suscriptor que me dio la idea. Y pues la verdad me pareció muy interesante, así que aquí me tienen. Por cierto, perdón bro por traer este video tan tarde, pero esta señora de aquí no me deja libre, así que por favor ayúdame. Pero bien, ¿qué tal si ya dejamos tanta charla de lado y comenzamos con el video? En primer lugar vamos a hablar de la RTX 3050, más que nada porque en su momento ya le dediqué un video, y pues por esto ya sé cómo hablar de manera correcta sobre ella. En principio, si revisamos sus especificaciones, nos vamos a terminar llevando una gran sorpresa, porque si somos un poco observadores, nos daremos cuenta de que la RTX 3050 es básicamente una GTX 1660 Ti disfrazada, ya que básicamente llega a tener el mismo rendimiento en tareas similares, e incluso juegos. Claro que en este caso tendríamos que exceptuar tecnologías como el ray tracing, ya que en el caso de la serie 16, esta no cuenta con los RT cores que son encargados de realizar el trazado de rayos. Pero dejando eso de lado, básicamente estamos hablando de gráficas que podrían ser fácilmente confundidas al momento de funcionar en escenarios similares. Por otra parte, una desventaja que llega a tener una 3050 es su precio, debido a que la encontramos normalmente rondando los 300 dólares como mínimo, y pues es algo caro, si tomamos en cuenta de que hasta una RTX 2060 es más barata, y también rinde mucho mejor. Sin embargo, no todas son malas noticias para esta tarjeta de video, ya que cuenta con especificaciones que hace que sea una opción un poco más decente. Lo primero es el DLCS, que te permite tener un rendimiento mejor en videojuegos, aparte de que con esta gráfica es posible utilizar el ray tracing antes mencionado. Y por último, algo muy importante a destacar es el códec de video que posee, ya que en mi opinión si eres una persona que se dedica a crear contenido o realizar stream, créeme que va a ser una herramienta que te va a ayudar muchísimo. Ahora, por otra parte, tenemos a la RX 6600. Lo primero que les puedo decir es que no esperen menos de ella, ya que tiene un rendimiento brutal si hablamos de videojuegos, ya que al momento de jugar le saca una gran ventaja a la RTX 3050. Y esto más que nada se debe a que es una gráfica de especificaciones superiores, que no debería de competir directamente con una 3050, pero en precios son bastante similares, y es por esta razón que se las compara tanto. Sin embargo, en algunos juegos la diferencia de rendimiento no se ve tan marcada. A pesar de esto, una RX 6600 va a ser mejor en casi todos los escenarios, y digo casi todos porque si se nos ocurre activar el DLCS, pues aquí la pelea es más reñida, ya que ahora el rendimiento es básicamente el mismo en las dos gráficas, e incluso en algunas ocasiones la 3050 termina ganando. Pero claro, tomemos en cuenta que el DLCS es una tecnología que no todos los juegos permiten, por tanto presumirlo como si fuera lo mejor del mundo no tiene mucho sentido que digamos. Por otra parte, tomemos en cuenta que la RX 6600, aparte de que es un poco más económica, sigue teniendo un mejor rendimiento respecto a una 3050, en escenarios normales. Y en mi opinión, esto es lo que vale, ya que a la final si vas a dedicar una tarjeta de video para jugar, créeme que lo que menos te va a importar es si tiene Ray Tracing o DLCS. En conclusión, podemos decir dos cosas. La primera es que la RX 6600 es una gráfica que en mi opinión vale muchísimo la pena si vas a dedicarla a los videojuegos, porque la potencia bruta que tiene, te va a permitir jugar a todo lo que tú quieras por un bajo costo. Lo segundo, es que si hablamos de la RTX 3050, considero que en este caso no vale mucho la pena, salvo a que seas una persona que está buscando una gráfica para la creación de contenido y streaming, ya que como mencioné antes, el códec de video que carga sin duda es una herramienta que te va a beneficiar muchísimo. En pocas palabras, lo que te quiero decir es que la 3050 tiene un enfoque más destinado a productividad, ya que le vas a sacar más provecho en este escenario, mientras que la RX 6600 es una gráfica más priorizada a tener una buena potencia para correr lo que tú quieras sin ningún problema. Así que si estás pensando en comprar una, te recomiendo que en principio organizes bien tus prioridades y que te percates que es lo que más te beneficia, más que nada para que no estés tirando el dinero en vano. Pero bien, a la final quien decide que es lo mejor para ti, eres tú mismo. Yo de momento llego hasta aquí, espero que el video te haya gustado y sobre todo servido. Si fue así ya sabes cómo puedes apoyarme, suscribiéndome y dejándome tu suculento like, que me ayuda bastante a seguir con el canal y a traer más contenido como este. Sin nada más que decir, me despido y espero verte en el próximo video. Bye.